Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. Hoy estamos acá en Cities Skylines, de vuelta por supuesto, o en realidad, mejor dicho, como lo hacemos siempre, porque en realidad, bueno, ahora tenemos un juego, ahora tenemos un juego, ¿no? que es City State, pero en este caso yo quiero seguir con el Cities Skylines, porque estoy trabajando con algunas cositas acá que me están gustando y me están pareciendo súper interesantes, algunas ciudades como esta que están viendo ahora ustedes, que obviamente se las voy a dejar, he dejado una encuesta con el nombre para que ustedes elijan, así que ese es el nombre que va a tener la ciudad, yo en este momento no lo estoy viendo porque estoy grabando este video cuando recién puse la encuesta, básicamente elegí una serie de nombres que fueron los más votados, los puse en encuesta del canal para que de paso ustedes participen y elijan entre los que propuso la gente, o mejor dicho, entre los que propusieron ustedes mismos, bueno, elegí unos cuantos y ahora tienen la encuesta para poder hacerlo, en este momento no está el título del video, probablemente ya aparezca el nombre de la ciudad, en este todavía no aparece, sigue llamándose, no sé, pero bueno, es porque recién puse la encuesta y tengo que esperar, por supuesto, que la gente vaya votando, pero verán que en esta ciudad que tiene un nombre en este momento, pero yo no lo sé todavía, por eso ahora más que nunca no sé, básicamente he estado avanzando un poquito más con algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, me dejaron algunos assets, ahora se los voy a mostrar, pero básicamente es un poco esto, que ven acá que son ciudades estilo americanas, básicamente, no sé por qué no se pinta, esto supongo yo que debería ser, quizás, me da la impresión, estar pintado de verde, de alguna, de algo, porque es como que, no sé, se me hace que le falta, le falta algo a estas casas, pero bueno, después tengo que ver a ver si es que a lo mejor le falta algún, alguna propa o algo por el estilo, pero bueno, el punto es que ahí verán la ciudad, como pueden ver, tiene, bueno, por supuesto, un par de edificios de alta densidad que los coloqué manualmente yo, porque necesitábamos tener edificios alguno que otro de alta densidad, no es recomendable colocar, así como lo hice yo, al lado de la rotonda, porque, bueno, la gente que entra y sale puede llegar a obstruir un poco el paso, pero no creo que sea tan complicado ahora, o no creo que genere tantos inconvenientes, debido a que la ciudad por ahora es muy chica, como podrán ver, es una ciudad relativamente pequeña, tenemos acá, por supuesto, un edificio que tampoco tiene la gran cantidad de, digamos, de familias, por así decirlo, es un edificio de 115 familias, pero bueno, el punto es que, bueno, puse eso como para darle un poco más de altura a la ciudad, porque la ciudad por ahora se maneja todo con baja densidad, y lo que voy a hacer el día de hoy, y es que quizás sea un poco anticipado, dirán ustedes, pero ya vamos a comenzar a trabajar en el downtown de la ciudad, y vamos a hacer un downtown que realmente va a ser muy raro, pero tuve una idea ahí que se me ocurrió, que se me pasó por la cabeza y que quizás funcione, y es hacer, bueno, quizás desde acá vamos a hacer una salida hacia el centro, pero ya vamos a ver cómo lo armamos, pero desde acá haremos una salida y una entrada que va a, bueno, ingresar por acá, y va a como girar, o sea, va a ser como que la ciudad o el downtown va a estar ubicado adentro de una especie de circunvalación, esa es como mi idea de carreteras, por supuesto, y a su vez también va a tener como, bueno, servicios de tren y quizás de tranvía y demás. No es muy grande el espacio, pero les puedo asegurar que cuando empecemos a construir esto va a ser bastante grande, así que ya lo vamos a empezar a trabajar, pero la idea va a ser esa, construir como una especie de circunvalación que quizás pase por aquí también, por esta pequeña rotonda, y luego va a tener como pequeñas entradas en distintos lugares, y bueno, estuve mirando una cosa que me llamó un poquito la atención, y es que no tenemos tren, no recordaba esa característica, no tenemos vías del tren, así que no vamos a tener conexiones al exterior vía tren, pero sí la vamos a tener vía barcos, así que tenemos que potenciar mucho el sector de cargas en la ciudad. Pero bueno, hoy voy a hacer puntualmente el downtown este, que bueno, ustedes ahora en este momento están viendo, por supuesto, la zona vacía. En un rato van a terminar de ver esto completamente construido, así que vamos a ver qué tal sale y vamos a ver qué onda, a ver qué surge. Así que los dejo con el gameplay acelerado. Y bien chicos, comenzamos con el proceso constructivo de nuestra ciudad, en este caso con el gameplay acelerado. He vuelto a hacer estos típicos gameplays acelerados, porque está bueno, podemos avanzar de hecho bastante haciendo un gameplay acelerado, y no nos quedamos colgados, porque muchas veces yo, digamos, jugando a la velocidad normal, como quien dice, termino, digamos, estando mucho tiempo construyendo. Entonces acá, digo, con el gameplay acelerado, yo es como que, nada, me tomo la tranquilidad de ir construyendo la ciudad, o ir construyendo el trazado, o lo que fuese, y después lo aceleramos todo y yo comento un poco por encima. Bien, ¿qué están viendo ustedes ahora? Bueno, básicamente están viendo nada más, al principio, completar un poco el trazado urbano, y ahora recién empezar con lo que es la zona del downtown. En este caso, como verán ustedes, yo tengo descargado de la Steam Workshop una intersección, en este caso, que conecta dos carriles de ida y vuelta con otro par, básicamente. O sea, en total es una conexión de cuatro, básicamente, de cuatro distintas direcciones. En realidad sería de ocho, porque tenemos ida y vuelta de cada lado. Y bueno, es una de las conexiones más interesantes que tengo descargadas yo de la Steam Workshop, porque después también tengo otras, pero, no sé, esta me gusta mucho porque es bastante grande, es imponente, y también el hecho de que sea un poco grande, ustedes dirán, bueno, ¿por qué una más chica no puede ser? Bueno, al ser más grande, el recorrido también es un poco más grande de los autos, y eso también ayuda bastante a que, bueno, no haya tantas demoras, sino que los vehículos vayan bastante bien, y, como pueden ver siempre en mis partidas, no suelo tener problemas de tráfico, por esa razón. ¿Qué estarán viendo ustedes ahora en este momento? Bueno, en este momento ustedes estarán viendo la construcción, en este caso, del Downtown, o lo que era la primera construcción mía de Downtown, cuando yo quería armar algo, y al final, verán lo que me termina quedando. Ahí, fíjense que, nada, decidí cortar, y es como que aceleré la construcción, y me había quedado eso. Algo que, bueno, en principio lo mirás así, como que decís, ah, no pareciera estar tan mal, pero a mí realmente no me terminaba de convencer, me parecía que estaba quedando un poco raro, bien, es como raro, no sé, no me terminaba de convencer, las conexiones no me terminaban de quedar. Entonces lo que hice fue, básicamente, borrar todo lo que había construido, o sea, lo que ustedes están viendo ahora, lo borré por completo, y empecé a reconstruir otra vez el Downtown, de otra manera, que la van a ver seguramente ahora en unos instantes. Ahí, bueno, simplemente estuve un poco terminando lo que es la parte de la playa y eso, pero fíjense que ahí está. Decidí eliminar todo y empezar a reconstruir de vuelta. ¿Y qué voy a construir? Dirán ustedes, bueno, algo parecido a las típicas ciudades que son como circulares, y que tienen como círculos concéntricos. Bueno, eso es lo que me puse a construir. Y como verán ustedes, lo que hice fue básicamente conectar la conexión que teníamos del otro lado, la conexión que estaba, la pequeña esa que tenemos a la izquierda de la pantalla en este momento, para marcar como el centro, ¿sí? Como verán ustedes, el centro de lo que va a ser nuestros trazados urbanos, y a partir de ahí empezar a trabajar con distintas, digamos, rotondas, por así decirlo, ¿no? Entonces fíjense que ahí construí la primera, esa entrada, como pueden ver, estuve ahí trabajando un poquito con las demás conexiones, y luego empecé cada once o doce cuadrículas de espacio a construir las respectivas curvas. Como verán, llevó bastante trabajo, debo reconocer que llevó bastante trabajo, pero creo que el resultado ha quedado bastante, bastante bueno. Yo por ahora los voy a dejar con el gameplay rápido acelerado para que ustedes un poco vayan viendo cómo fue quedando la cosa, y bueno, en este caso, nada, voy a volver a comentar en un rato cuando ya tengamos algo un poquito más avanzado. Gracias. Otra vez a comentar, vuelvo otra vez yo. Ustedes ahí habrán visto seguramente una parte de cómo fue quedando esa especie de círculos concéntricos de carreteras, que la verdad es que me gustó, me pareció bastante interesante cómo más o menos fue quedando el resultado. Por supuesto que todavía hay que hacer algunos retoques, quizás esas carreteras centrales van a llevar, por ejemplo, se me ocurre algún sistema de transporte, como puede ser tranvía, me parece que va a quedar bastante, bastante bien colocarlo ahí adentro. Puede ser bastante funcional, pero ya vamos a ver cómo lo vamos dejando. Y después aquí, nada, estuve como recalculando la circunferencia de las distintas carreteras que tenemos, porque la verdad es que había algunas que estaban, o que habían quedado un poco raras, entonces dije, no, mejor lo que voy a hacer es volver a rehacerlas, porque, como ustedes podrán ver también, al lado de la autopista no se puede construir edificios. Entonces dije yo, bueno, puedo tirar un poquito más hacia allá las, digamos, carreteras, y sin tener mayor inconveniente. Y fíjense que ahí, bueno, tuve que hacer toda una especie de retilugio, que me llevó de verdad bastante, bastante tiempo para poder hacer que quede lo más perfecto posible, pero bueno, creo que quedaron círculos concéntricos perfectos, o al menos lo más perfecto que me permite el juego. Y bueno, después lo que me puse a hacer, que lo van a ver seguramente ahora en unos instantes, es por supuesto completar el resto de las diferentes carreteras para anexar el círculo, pero no, como que no las conecté al 100%, porque no quería tampoco que se arruine el círculo. Entonces ahora mismo ustedes estarán viendo que yo estoy haciendo algunas cosas ahí. Eso al final lo terminé borrando, porque no me gustó como quedaba. Y ahí está, esa es la parte que yo les quería mostrar. Como verán, estoy como uniendo las distintas partes de mi ciudad con, en este caso, lo que vendría a ser la gran rotonda que tenemos de downtown, porque ese va a ser nuestro downtown de la ciudad. Pero no estoy llegando a meterme hasta tocar el círculo. O sea, mi idea era estar como lo más alejado posible o alejarme un poquito, por lo menos con alguna plaza o algo, para no meterme directamente ahí, porque no me gustaba como quedaba. Me parece que arruina bastante la estética. Entonces decidí, como verán ustedes ahí en ese momento, dejar como ese hueco, que ustedes ahí lo estarán viendo seguramente, como ese hueco de espacio vacío entre lo que vendrían a ser las carreteras cuadriculadas, si quiere, como es esto que estoy construyendo ahora, y la rotonda en sí. Entonces, creo por lo menos que, desde mi punto de vista, ha quedado bastante, bastante bien así. Así que, por supuesto, así se va a quedar. Ahí estuve tratando de armonizar, como pueden ver, todas las conexiones, para que queden lo mejor posible. Y acá lo mismo. Fíjense que lo hice hasta ahí nada más. Corté con la conexión justa que me daba hasta ahí. Perfecto, listo. Construí algunas cuadrículas de viviendas y nada más. Zonas de residenciales. Lo que fuese que pueda llegar a ver ahí, porque también puede ir, por supuesto, colocar algún tipo de servicio, puede ir a alguna industria, o industria, o si no, comercio, quiero decir. Pero no nos metimos hasta el círculo. El círculo central lo dejamos impoluto y no lo tocamos, porque si lo llegamos a sobrecargar de edificios, puede llegar a causarse, para mí, ojo, desde mi punto de vista, algún tipo de problema, sobre todo con el tráfico. Entonces, por esas razones que dije, no voy a tocar mucho. Ahí estuve, como verán, haciendo un poquito de más círculo para poder como darle un toque diferente también. Que no sea todo círculo, sino que ahí tenemos como una especie de semicírculo, como verán, tenemos carreteras ahí. No sé, a mí me gustó cómo quedó. La verdad me parece bastante interesante. No sé qué opinarán ustedes. Por supuesto, déjenme aquí debajo en los comentarios a ver qué opinan de esta estructura extraña que estuve haciendo yo. A ver si les gusta, si no les gusta, si les llamó la atención, si no les llamó la atención. Pero a mí, a mí personalmente, me gusta. Me parece que es, cuanto menos, es de las cosas, creo, me animaría a decir, de los trazados urbanos más originales que he hecho. Porque generalmente, yo siempre fui una persona de construir mucho a través de una red de cuadrículas. Y la realidad es que la cuadrícula es como que te soluciona muchas cosas, pero también a veces aburre un poco tener una ciudad que sea 100% cuadriculada. Entonces, yo acá, bueno, con el tiempo, fui como liberándome de esas ataduras de construir cuadrícula. Y fíjense que si bien ahora, como ustedes estarán viendo en ese momento, hay bastante parte cuadriculada. La parte cuadriculada es como la parte principal, pero se complementa con vías principales que tienen otro diseño y con un montón de vías que agarran como curvas o diagonales. Y en principio, por lo menos a mí me parece que queda bastante, bastante bien. Y por supuesto, mi idea principalmente con esto, cuando yo construyo este tipo de trazados y demás, es que ustedes, de algún modo, puedan inspirarse, para el que le interesa inspirarse, si se quiere, de mis trazados y que puedan tener alguno así. Me gustaría que me comenten aquí abajo si les gustaría que yo les pase este trazado más adelante. Lo que puedo llegar a hacer es eliminar toda la ciudad por completo, por ejemplo, para que no tenga ningún mod ni nada por el estilo. Y les paso directamente este trazado. O incluso, si ustedes me siguen en Instagram, puedo llegar a subir una foto donde voy a subirles el trazado exacto porque hay una herramienta que creo que, si no me equivoco, se llama CSL Map View, pero algo así. No recuerdo bien el nombre. La tengo descargada. Es un mod. Y lo que sirve es para exportar como el mapa de tu ciudad te exporta todo el trazado y lo ven bien desde arriba, digamos. Así que se los voy a pasar a la foto. Si ustedes me siguen en Instagram, la voy a dejar en Instagram porque ya he subido fotos de esta ciudad, pero les voy a dejar el trazado para que ustedes lo puedan ver y en todo caso lo puedan utilizar para inspirarse. O de hecho hay una herramienta que no recuerdo cómo se llama, pero permite pegar el mapa como en el gameplay. Cuando vos estás jugando, puedes tener el mapa como pegado en el suelo y empezar a seguir las carreteras. No recuerdo cómo se llama esa herramienta. Si alguien se acuerda, yo la verdad es que la llegué a usar una vez, pero no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, después cuando me acuerde se las voy a mostrar porque es una herramienta que sirve bastante para copiarse o entre comillas inspirarse de ciertos trazados. Pero bueno, dejamos un ratito más de gameplay acelerado y nos vemos en el comentario final de este capítulo. Y bien chicos, después de estar un buen rato tratando de armar un trazado que sea más o menos acorde a lo que yo estaba queriendo, a lo que yo estaba buscando, he logrado obtener este resultado. La verdad es que sinceramente estoy bastante conforme con el resultado. Me gusta, me parece un trazado bastante, digamos, innovador. Realmente he visto pocas opciones así cuando veo por ahí ciudades o fotos de otros constructores de ciudades, de cities también, digamos, o sea, gente que hace esto, que sube fotos a Instagram y tal. Y fue saliendo esta especie de cosa un poco extraña y la verdad es que sinceramente tengo que decir que me gusta bastante porque tenemos una entrada por acá, como pueden ver, entrada y salida hacia las dos carreteras. Acá tenemos otra entrada y salida que es bastante grande. Y bueno, aquí lo que hice fue poner otro ingreso hacia acá porque acá vamos a poner algo. Ya vamos a ver qué armamos de este lado. Vi que estaba una zona bastante plana y dije, bueno, se puede construir algo acá también. Así que lo vamos a aprovechar porque no tenemos demasiado espacio, como verán, todo es montaña. Entonces es como que no tenemos mucho lugar para expandirnos. Pero esta zona de acá me pareció interesante y también podemos, por supuesto, salir hacia acá y armar algo bastante grande acá. Esta ciudad viene funcionando súper bien. Voy a sacar la pausa. Venimos así. Tiene todo agua. Perfecto. Está todo funcionando bastante bien, así que vamos a seguir colocando en este caso más trazado. Pero ahora ya tenemos armado bastante. Fíjense, toda esta zona de acá está bastante amplio. Esto de acá ya voy a ver cómo lo voy armando porque se me ocurrió que aquí va a ser como el centro de la ciudad. Va a haber, por supuesto, los grandes servicios que va a tener mi ciudad como van a ser lugares de oficinas o de comercios de alta densidad, por supuesto. Y también vamos a tener algunas atracciones, por supuesto, como estas de acá, edificios especiales. Vamos a ver qué vamos colocando en esta zona. Pero, por ejemplo, aquí podría ir un parque. Después también podemos colocar una universidad. No sé si le voy a colocar acá o por acá. Quizás esto sea todo un gran parque, todo este sector de acá, incluido toda esta zona. Coloquemos algunos edificios y tal acá y después aquí haremos la universidad. No lo sé, todavía no estoy seguro de cómo lo voy a armar. Y aquí tenemos, bueno, espacio para algunas residencias más, ya sea de alta densidad o baja densidad. Ya vamos a ver cómo armamos eso. Y bueno, esta zona va a ser toda zona, digamos, de baja densidad. No sé cuánta gente voy a poder tener en esta ciudad porque como verán, lo que les digo, el espacio es un poco chico, la verdad. Así que no sé. Lo que me está haciendo falta por ahora es trabajar un poquito más con esta zona, con este sector industrial porque realmente estoy bastante complicado. Voy a colocar aquí un par de warehouses para poder tener, por supuesto, un poquito más de fuerza de trabajo. Donde tenemos el estacionamiento que yo uso acá, el que es cuadrado y común y simple. Este de acá. Se entran dos ahí, perfecto. Ahí está. Y después, bueno, vamos a ver lo que colocamos acá. Si colocamos alguna de las que me trae cities, en este caso serían de 3x4. Vamos a poner 3x4. Hay una sola y sí, creo que va a quedar. Ahí está. Perfecto. Bien. Este resto está todo más o menos armado, así que ya tenemos una zona industrial que por ahora está funcionando bien. Verán, no tiene la gran cantidad de tráfico, así que perfecto. El resto de la ciudad viene también funcionando bastante bien, así que vamos a ver cómo estamos con el tráfico. Por las dudas, nada, súper bien, por supuesto. Acá tenemos una zona que obviamente va a concentrar una buena cantidad de tráfico, pero tampoco es como decir, no sé, es impasable. No, no es una zona que está tranquila, así que buenísimo. De hecho, no tiene casi auto, o sea, es mucho tráfico en el sentido de que pasan muchos por acá, pero no es como que se traban de algún modo, así que eso es lo más importante. Tenemos también nuestra entrada y salida por acá, que funciona súper bien. Vamos a poner esto acá, como pueden ver, está todo funcionando súper bien. Y bueno, esta zona sí quizás se complique en algún punto, en algún momento, porque bueno, va a haber gente que ingresa acá. Esto todavía no sé si lo voy a dejar así, porque lo que tiene es que esto es una entrada y salida, y eso sí puede ocasionar un problema. Así que vamos a ver si podemos como tratar de darle otra forma a esto, quizás hacer que la autopista pase por debajo y tener una conexión hacia acá, no sé. ya voy a ver cómo se me ocurre armar esto, porque creo que va a haber que hacerle alguna pequeña corrección. ¿Puede ser? Ojo, capaz que no, capaz que lo armo y funciona súper bien, pero me da la impresión de que puede generar algún tipo de problema. Así que, para evitar eso, lo que vamos a hacer, como les digo, es ir probando y bueno, vamos a ver cómo va quedando. Pero bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes de este trazado? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Ahora lo que voy a hacer va a ser simular un poco la ciudad para construir algunos sectores más y ver cómo va quedando el asunto. Así que, lo ponemos a simular un ratito y bueno, nada, vuelvo en un rato. Y bueno chicos, después de un rato de estar aquí jugando a esta partida que es la partida de la ciudad que no tenía nombre hasta hace nada. Un ratito para ustedes no tenía nombre, la verdad para ustedes sí tenía nombre ya porque cuando suba este video ya va a estar el nombre elegido. Pero mientras yo grababa este video, estaba haciendo la encuesta en mi canal y el nombre del cual ganó la encuesta oficialmente es Nueva Habana. Así que a partir de ahora nuestra ciudad se va a llamar Nueva Habana. Básicamente es un nombre que me apareció ahí. Me pareció interesante y lo decidí colocar pero realmente no era ni siquiera de los comentarios mejor puntuados y sin embargo cuando lo puse en la lista digamos de la encuesta para elegir los nombres fue el que más cantidad de votos tuvo. Creo que estaba en un 40 y algo por ciento no recuerdo bien cuando yo miré y bueno, nada, si ahora la elección por alguna razón extraña se da vuelta bueno, no va a pasar absolutamente nada porque ya el nombre en realidad está puesto. En este caso como les digo la ciudad se va a llamar Nueva Habana. Déjenme ver acá porque seguramente va a tener problemas con electricidad. Ahora vamos a colocar acá creo que esta plaza no vendría mal por ejemplo colocarla ahí y después conectamos ya con electricidad todo eso. Perfecto. Bueno, como verán la ciudad la estuvo avanzando por supuesto sin mostrarles a ustedes exactamente todos los avances ustedes solamente habrán visto lo que es la construcción de las carreteras y demás ahora después voy a explicar bien un poco cómo es el tema pero básicamente aquí en el borde digamos en la playa empecé a colocar algunas por ejemplo escuelas comercios y también lo que vendrían a ser edificios de alta densidad pero colocados de forma manual porque son edificios ricos o sea del mod de rico ven que nosotros entramos acá y tenemos acá los edificios entonces bueno lo fui colocando así y por qué fui colocando así bueno porque no quería dejar que el juego construya por su propia cuenta porque como les digo siempre no no tiene mucha inteligencia el juego a la hora de elegir los edificios y es como que aparte los edificios en el city son medio raros eso es lo único que por ahí siempre lamento de cities que los edificios son un poco raros entonces tenés que terminar descargando edificios como verán ustedes que me he descargado que le dan un poco más de realismo y quiero hacer una playa algo así o sea quiero que esta playa mejor dicho tenga una estética más o menos así que no sean todos edificios gigantes uno del otro sino que haya como pequeños espacios entre edificio y edificio con edificios por ahí más pequeños como pueden ver está la escuela y este comercio de baja densidad pero también con otros comercios como por ejemplo este de alta densidad que si vienes de alta densidad no es un edificio que sea muy alto y bueno como verán hay distintos espacios entre los edificios y algunos que son por ahí más bajitos que otros bueno después también pondremos estacionamientos y tal esa es un poco la idea de esta hermosa playa fíjense lo que es fíjense lo que sería tener un departamento acá por ejemplo con una vista no sé hacia el mar estaría muy buena realmente pero bueno el dato importante es el downtown esto es lo que hicimos el día de hoy como ustedes lo habrán estado viendo seguramente en los videos me costó bastante la verdad pero como ustedes también habrán visto en el video acelerado yo primero tenía una idea de construcción después al final terminé como eliminando esa idea terminé yendo por otro lado y la verdad es que sinceramente lo que me terminó saliendo creo eh no sé qué opinan ustedes es mucho mejor que lo que había hecho originalmente lo que había hecho originalmente como que no me había terminado de convencer y esto sin embargo la verdad la verdad es que me gusta y bastante me gusta mucho así que se va a quedar obviamente así por supuesto que vamos a hacer algunos retoques relacionados a distintas cuestiones por ejemplo acá podemos colocar esto en carretera que haga este movimiento entonces ahora lo que vamos a hacer es pintar por supuesto toda esta zona y cuando tengamos toda esta zona pintada de asfalto ya estaríamos digamos completitos o sea que después aquí colocaremos otro edificio probablemente pero estos edificios de acá me gustó como quedaron son edificios del mod rico por supuesto porque el juego no trae edificios tan grandes pero quedan bastante bastante bien después esto esta carretera que ustedes verán acá la voy a convertir en una carretera que tenga algún tipo de transporte esta viene con transporte para lo que vendría a ser el autobús si no me equivoco esta es línea de autobús no lo sé pero creo que en realidad no hay otra me parece que para las carreteras grandes tenemos solamente con bus y después tenemos con bicicleta ok quizá entonces no lo vamos a poder hacer pero bueno ya vamos a ver porque vamos a ver una red de transporte interesante la red de transporte va a ser una de las más simples como ver una red va a ser probablemente lineal va a ser este avance y bueno se meterá por acá y hasta finalizará por acá aunque quizás no en las carreteras principales dado que puede ocasionar algún problema de tráfico quizás la vamos a colocar por ejemplo en las carreteras secundarias como estas que están al lado ¿sí? y otra por acá por ejemplo entonces de cada lado porque acá como verán es mucho el tráfico que admite esta carretera de hecho diríamos que esta ciudad tiene como una carretera principal que es esta de acá que termina fíjense hasta acá esta si no me equivoco no sé cómo se llama pero acá está el nombre de la carretera es la carretera avenida Williams y si ¿dónde podemos ver por ejemplo el tamaño? ah llega hasta acá en este caso hasta la rotonda y esta de este lado en la calle Wright esa sí me parece que es más larga como verán llega hasta en la otra rotonda o sea que es bastante bastante compleja esta carretera y como verán hay muchos autos que pasan van y vienen gente cruza en la otra si colocamos un metro acá la gente va a empezar a salir y va a empezar a ir para dos lados y va a ser un problema entonces mi idea va a ser colocar por ejemplo sesiones de metros por acá y por acá entonces tenemos de los dos lados de estas gran avenidas no tocamos ni esta avenida ni esta avenida probablemente así que eso va a ser o incluso puede ser de este lado que este lado es una avenida que como pueden ver casi no está transitada tiene muy poquitos vehículos en cambio la de acá sí tiene muchos porque es una zona comercial por supuesto pero bueno ya vamos a ver cómo lo vamos diagramando a eso lo importante es que esto ha quedado bastante bien aquí probablemente coloque algún edificio de estos de acá vamos a ver cuál podemos colocar este es medio raro el que estuve mirando es este que lo podemos colocar así por ejemplo y por supuesto lo vamos a ir centrando para que lo más centrado posible y lo mejor posible porque después otro edificio sí que tengamos en ese estilo así como que sea como la corona de nuestra ciudad la verdad es que no tenemos ninguno que sea lo suficientemente grande teníamos el de Dubai pero ese se acuerdan que era una porquería y yo tenía cierta este es muy pequeño es parecido al otro pero es más pequeño y después tenemos esto pero esto que es catedral de la plenitud esta puede ir por ejemplo no sé puede ir por acá capaz en la otra en la otra rotonda no sé ya vamos a ver pero creo que el que vamos a colocar en serio y es el más importante es este de acá que creo que le voy a colocar ahora ya lo vamos a colocar ahí perfecto listo y por supuesto ahora le empezamos a dar la forma correspondiente para que lo más centrado posible ahí está y funciona no tiene conexión con carretera ah que chistoso a ver si quizás lo ponemos un poquito más hacia acá a ver si ahí se conecta ok no, no se conecta no se conecta a ver ahí ahí está bueno no quedó exactamente centrado pero no importa para no sacar otra carretera entonces ahora lo que voy a hacer es pintar por supuesto esto no importa que no haya quedado súper centrado no pasa absolutamente nada y ya tenemos como la joya de la corona de nuestra ciudad vamos a ir pintando hasta acá perfecto esa es como nuestra nuestra atracción principal acá en esta ciudad de Nueva Havana vamos a centrar bien con esto que es lo más centrado posible ahí está y aquí por ejemplo se me ocurre colocar a ver si tenemos esto de acá podemos colocar parkings así vamos a otro más acá y acá vamos a colocar otro más ahí no queda muy bien la verdad pensé que iba a quedar un poquito mejor habría que ponerlo bien uy bien bordeado ahí está no me dejaba ahí está habría que ponerlo bien redondeado y eso creo que no sé si se puede hacer en cities pero bueno lo dejaremos ahí por ahora igual esta calle es una calle estacionable así que la gente podría estacionar acá pero bueno ya iremos viendo eso y por supuesto está digamos gran monumento que tenemos aquí en el centro va a tener por supuesto edificios de alta densidad que iremos colocando progresivamente mi idea ahora era solamente terminar este trazado que de paso se los dejo para que ustedes lo puedan ver ahí porque sé que a muchos les gustan mis trazados y con esto quizás se van a poder inspirar para construir sus ciudades por supuesto que esta ciudad recién está comenzando es una ciudad que todavía sigue siendo pequeña aunque ya tenemos universidad fíjense que tenemos aquí un edificio que hace las veces edificio universitario no es un edificio universitario pero es como que bueno en realidad sí verán que es un tipo de universidad así que está bien y esto nos permite tener por ejemplo trabajadores en oficinas que no no hemos puesto muchas oficinas creo que ya es hora de colocar alguna que otra y las vamos a colocar por aquí pero esto la vamos a hacer manualmente me voy a dedicar un capítulo entero a colocar edificios acá porque va a demorar bastante tiempo bien así que sacaremos otra parte de carreteras para construir algo más acá y por supuesto lo que les había comentado acá ah una cosa que estuve haciendo fue esto verán es una bueno lo que vendría a ser el complejo de tratamiento de residuos porque ya la ciudad ha crecido bastante y una depuradora interior avanzada ecológica para poder trabajar un poquito más con el tema del agua cuestiones de disponibilidad de agua estamos bien por ahora con estos dos estamos tirando esto de acá quizás lo voy a eliminar ya que lo he vaciado y voy a colocar de estas depuradoras de este estilo vamos a colocar que tenemos las grandes estas son contaminantes vamos a colocar la que no es contaminante esta de acá por ejemplo colocarlo ahí perfecto ahora vamos a conectar a la red de 10 bien perfecto perfecto bueno acá tenemos este centro de transferencia que este acá no viene mal porque va a llegar más rápidamente a sacar los residuos de acá después quizás haya que colocar otro de estos centros de transferencia por ejemplo no sé por esta zona o sea que esté cerca del downtown ya vamos a ver como lo colocamos porque me parece que normalmente no van a entrar acá ah si entran acá bueno pero ya lo coloco porque esta es una zona donde va a haber gente por supuesto y eso puede ser un problema y aquí tengo pensado construir una pequeña plaza o mejor dicho un parque que va a ocupar todo este espacio acá quizás haga lo mismo o quizás incluso este terreno este parque lo extienda todo hasta acá y construya un solo parque ya vamos a ver perdónenme el mensaje de texto si escucharon el ruido no pasa absolutamente nada si un ser humano por supuesto me mandan mensaje de texto así que por ahí si escuchan algún otro ruido es por eso bien ahora que vamos a hacer bueno lo que les había un poco comentado pero lo vamos a hacer recién en el próximo capítulo voy a hacer una sola cosita para empezar a darle como potencia a esta atracción y que empiece ya a venir la gente le damos a la electricidad así de ese modo un poco rústico por ahora con esos cables pero es para que la gente empiece a venir y esto empiece a ser un poquito más funcional a ver ahí está perfecto tiene energía tiene agua de 10 ahora de a poco vamos a ir construyendo todo lo demás por ahora dejamos este capítulo chicos si les gustó pueden dejarme un like por supuesto comentarme a ver qué les pareció si les inspiró algo ese trazado urbano si les gustó si no les gustó y recuerden seguirme en instagram ahí estoy poniendo todas las novedades acerca de mi canal así que nada más chicos nos veremos nuevamente en el próximo video adiós